bienvenidos a esta píldora soy david arquitecto de software llevo pues más de cinco años trabajando dentro de este área diseñando e implementando pues diversas arquitecturas en esta píldora vamos a ver cómo desde jenkins poder configurar una pipeline va a ser simple vais a ver que no tiene mucha complicación y lo que vamos finalmente es a descargar un repositorio una aplicación propia de spring boot vale la compilaremos y lanzaremos sus test para ello vamos a ir a nuestro jenkins vale admin me logueo es un jenkins que lo tengo dockerizado vale y entonces pues me voy a crear una nueva tarea y esta va a ser píldora de pipeline vale de tipo pipeline y le doy a ok aquí bueno pues es importante que en las descripciones seamos verbose para saber qué hace esta píldora esta perdón esta esta pipeline en concreto esta eh pipeline eh la vamos a utilizar solo para la eh píldora para la píldora de open webinars vale yo creo que así queda claro entonces a continuación que vamos a utilizar pues bueno en vez de escribir por completo el script lo que vamos a hacer es hacer usar uno que nos ya nos da ya jenkins prácticamente hecho vale entonces primero lo que voy a tener que cambiar es la instalación maven vale por la que tengo yo configurada en mi máquina o en mi contenedor en este caso maven eh home vale y bueno en este caso el post no lo quiero para nada por lo que lo voy a borrar luego estos comandos los voy a quitar y luego el repositorio que voy a emplear va a ser este de aquí borra el que me pone por defecto vale y pongo el que os comentaba de sprint boot respecto al comando maven que vamos a lanzar bueno va a ser este de aquí con la salvedad de que le voy a decir que de skip test sea otro no quiero que me haga en esta fase ningún test vale y además es importante decir que este proyecto en concreto tiene varios paquetes vale entonces le voy a decir sobre qué pom quiero que lance este comando maven para ello le especifico el pom donde está ahí está en complet.pom.xml vale bueno complet raya pom.xml vale pues con esto ya tendría la primera fase hecha como habíamos dicho que vamos a hacer dos fases tenemos la de construcción y ahora vamos a hacer la de test en principio clonar el repositorio ya no me serviría y aquí vamos a poner bueno si test vale así ya lo tendríamos entonces nos hemos definido el maven clean package vale sobre este pone en concreto y en la primera fase no vamos a hacer test en la segunda en cambio pues vamos a hacer los test test en la de test en la de test en la de test en el mismo palacio y aquí vamos a hacer los test en el mismo pom vale aplicamos guardamos y construimos vale pues ahora a continuación nos saldrá aquí pues todo el flujo vale vamos a verlo en paralelo abrir perdón así vale esto lo puedo quitar y aquí pongo admin admin para ir viendo los logs que va sacando vale está finalizando ya la fase de build entonces vamos a ir viendo lo que ha hecho vale ha hecho aquí el clonado del repositorio ha sacado el último mensaje del último commit vale me ha hecho la compilación y ya en esta fase ha entrado en los test vale me ha terminado le ha costado 25 35 segundos y ahora está lanzando los test vamos al final vale está terminando de lanzar los test vale y ya ha terminado la ejecución veis pues podemos ver el flujo completo desde donde se ha iniciado y los tiempos que ha ido dando vale y en efecto han terminado todo success espero que haya sido de utilidad hasta aquí este vídeo sobre yenkins espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y podéis acceder al curso en open webinars